Música Y yepa, 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 sigue la cumbia, a ver dónde estamos chiquillos, aquí en la comunia Nos venimos aquí al paintball, ya estamos aquí avistando maletas, ya que maleta ma Vea, allá al fondo, está ya la gente de la comunia listándose ya para empezar los juegos, son ya las 9.50, nos tocó bastante difícil llegar, pero logramos acomodarnos y por ahí al fondo estamos ya con chiquillos de la comunidad, ahí está Daniel, allá aparece una niñita de la mano, y ahorita más adelante, que ustedes no lo crean, van a ver un entrenamiento bootcamp, pero a nivel, a nivel internacional, o sea, este entrenamiento lo mandó a hacer Sebastián, porque dice que si nosotros no hacemos el entrenamiento bootcamp, madre, nos va como un culo, entonces madre, vamos a tener que hacer ese bootcamp, verdad, que dice madre, así que próximamente ustedes lo van a ver, vean que nivel de bootcamp, así que esperen, nada más. Y aquí estamos ya en Tarbaca, aquí tengo uno de los principales voladores de Teta, este madre es una estrella volando Teta, pero no se va a hacer las entradas de Maduro, entonces ahorita en el bootcamp, ustedes lo van a hacer, no, 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 yo soy un experto en sentadas de Maduro, pero porque Sebastián me enseñó, y el madre, aquí está Charles, de ocho veces vino con nosotros, estos maes son como las águilas, que más vuelan, y saltan y toda la barra, ustedes los van a volar, viendo volando Teta, así que en 12 minutos van a ver las sentadas de Maduro en el entrenamiento bootcamp, así que no se lo pierdan. Aquí está el entrenamiento bootcamp, vean las sentadas de Maduro, vean el entrenamiento, ustedes vean como se hace, listo muchachos, listo, equipo, listo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, agarra el arma, 1, 2, 4, 5, 6, sentadas de Maduro, bien, así es. Bueno, yepa, yepa, vean a Mauricio, Mauricio, explíquenos como funciona esa bichota, mae. Eso fueron 15 balas por segundo, eso quiere decir que si alguien asoma la jupa son 15 hechos de un solo, eso es, en teoría, así que vamos a ver, esto lo tenemos por dicha de nuestro lado, esto es un ruso que va a estar volando Teta con nosotros, así que aquí están los rusos, a ver gente ahí, ¿verdad? Formar de rocha, ahí están los rusos, y una colada, esa es una, venga, 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 ella, ella, ahí ya la capturamos, entonces, es la prisionera, ahí estamos ya listos para empezar con la, oh, 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 gas, es gas, es gas, este, y ahí está el equipo amarillo, que aquí son los puzzles, ¿verdad?, pero ellos no lo vamos a decir así, ellos también son, son lejos, ¿verdad?, pero no, ahí está el equipo amarillo, que dice que los, los americanos, son los americanos, ¿verdad?, y ya vamos a empezar a volar la tetica aquí, ya estamos en el paintball color war, ¿verdad?, aquí estilo colo, colo tuti, o colo tuti, calo tuti, ¿verdad?, entonces, aquí vamos a estar próximamente grabando ya algunas partiditas de la arena tetica, ¡estamos listos przed mal de rocha!, ¡a darle átomos!, . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Listo, listo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Avance, avance! ¡Muédense, muédense! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, más! ¡Ahí está, aquí, frente mío! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, yo creo que nos van a tocar al otro lado, así que... ¡Vamos a ver qué va a pasar! ¡Vamos a ver qué va a pasar! ¡Vamos a ver qué va a pasar!